Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro gameplay comentado. En esta ocasión vamos a jugar a un titán de Playstation, un shoot'em up muy bueno. Se trata de Gradius Gaiden, uno más de la saga y se sitúa entre el 3 y el 4 en el tiempo. Esto es juego del año 97 y enseguida vamos a ver una pedazo intro espectacular. Que bueno, es una intro CGI como sabemos, hecha por ordenador y tal. Que incluían bastante los videojuegos de esta época y la gente les atraía bastante la idea de poder ver sus juegos favoritos con estos gráficos. Y bueno, ¿qué decir de este juego? Bueno, pues empezamos a ver, hay cuatro luces, cada una es una de las naves del juego. Cada una tiene sus armas diferentes y se adapta a un tipo de jugador diferente. Bien, esta intro es magnífica la verdad, no sé si la estáis viendo y ahí nos están enseñando el arma principal de cada nave y cómo se encarga de destruir a los enemigos. Ese arma ya salía en los antiguos, en el Gradius 3 estaba ese arma, ahora mismo no recuerdo el nombre. Creo que era el Ripper Laser. Y ahora vamos a ver mi nave favorita y mi arma favorita, es el, me parece que se llamaba el Spawn o algo así, no me acuerdo. Round se llamaba, perdón. Round, que es el arma circular que es muy buena, sirve como un campo de fuerza y esta es la nave morada que es una especie de mezcla entre las otras naves. Bueno, esta es para mí la nave más difícil de manejar del juego, siendo la más sencilla, pues para mí la verde, que es la que me voy a escoger porque es la que me parece más versátil en el combate. Y nada, estamos apreciando ahí esa sensación espacial de todos estos juegos. Enseguida vamos a ver lo colorido que es Gradius Raiden y esa es la principal característica de estos juegos, sus colores, su paleta de color. Que enseguida vamos a apreciar en varios aspectos, ¿no? Bueno, vamos a ello amigos. Este juego es muy configurable, tiene un montón de opciones. Y vamos a dejarlo así como lo estáis viendo. En normal, tres vidas, un jugador. Bien, una de las novedades de este título es que tiene el modo dos jugadores al que ya he probado y es muy bueno ese modo. Pero claro, se hace más sencillo con dos jugadores. De todas maneras, los dos deben de saber jugar bien, ¿no? Bueno, esta es la Jade Knight, que es la nave verde y nos vamos a escoger el Force Field, que es mi escudo favorito. Los Power Apps manuales. Y bueno, esto es muy curioso, es que nos permite elegir el orden de aparición de los Power Apps, ¿no? Podemos, por ejemplo, poner que el primer Power Apps sea este arma, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a dejar como en todos los Gradius, porque ya estoy acostumbrado a hacerlo así. Y nada amigos, vamos a ello. Gradius Gaiden tiene nueve niveles de acción intensa. Y como siempre, es muy difícil y este juego aún no me lo he conseguido pasar. Y el gameplay lo dejaré pues ya cuando me aburra, ¿no? Donde ya vea que no puedo más. Y nada, vamos a escoger primero las bombas de tierra. Spirit Up ya está al tope. Como veis, tira una bomba que se fragmenta en dos. Eso es bastante bueno porque puede pillar a varios enemigos si tenemos suerte. Y ahora vamos con el arma principal, Round, que es este circulito. Y vamos a mejorarlo de nuevo. Bueno, como sabemos, los Power Apps azules, sobre decirlo, destruyan a todos los enemigos. Son bastante abundantes en este juego. Y Power Apps hay un rato, ¿eh? O sea, no nos vamos a quedar cortos en ningún momento de ello. Y bueno, ya estáis viendo los efectos que tiene el juego. Esa nieve cayendo de ahí del techo, increíble. Muy bien hecho. Y hay que tener 50 ojos que son los Gradius, como sabemos, porque parecen sencillos. Pero son todo lo contrario, son un infierno, ¿no? Konami ha sabido muy bien tocar las pelotas con los Gradius. Pero bueno, no son juegos imposibles dentro del espectro de Sub-Navs tan amplio que existe. Ya sabemos que hay Sub-Navs que son imposibles. Y bueno, Gradius no es imposible. Sin embargo, requiere mucha práctica y paciencia. Y os diría yo incluso que una dosis de suerte, ¿no? De una mano divina, un poquito. Bueno, ya estáis viendo que cuantos más options, más campos de fuerza, más rounds salen, ¿no? Y eso es increíble porque podemos pillar a muchos enemigos. Lo malo es que hay que acercarse bastante. A diferencia de otras armas, esta requiere un poquito de acercamiento por nuestra parte a los enemigos. No hay que acercarse mucho, pero ya lo suficiente como para decir, ¡eh! Que ya estoy muy cerca, que no puedo acercarme más, ¿no? Bueno, ya estáis viendo que su potencia no es muy alta. Sin embargo, machaca todo lo que pilla, ¿no? Bueno, esto hay que tener mucho cuidado con esas piedras porque dañan. Y bueno, ya mismo estamos en el jefe. Ya estáis viendo que el juego tiene todos los colores imaginables y habidos y por haber, ¿no? Bueno, voy a coger el forcefield. Con el forcefield la partida se hace un poquito más calmada. Y yo confieso que con el forcefield, como diría Iker Casillas en el anuncio, me siento más seguro, ¿no? Me siento seguro con el forcefield. En fin. Este gusano tiene el punto débil ahí en el culo y nada más que hay que darle hasta que se debilite. Cuanto más oscuro, pues más debilitado está. Cabe desatagar que este juego tiene unos 7 o 8 modos de dificultad. Y en los modos más superiores, cuanto más alto, pues los enemigos más láseres disparan o más fragmentos o... Depende, o más balas, ¿no? Eso hace el juego bastante más difícil. Bueno, creo que ya está muerto. Sí, efectivamente. Bueno, habéis escuchado ese grito que parecía Chewaka. Bastante divertido. Y bueno, ya estáis viendo que absorbe el juego, la verdad. Este arma en concreto, pues puedes hacer unas formas geométricas bastante peculiares y la verdad absorbe un poquito. Bueno, ahí tenemos el powerup listo para el forcefield cuando nos lo agoten. Que se va con suma facilidad. Es un escudo que al más mínimo golpe ya se empieza a deteriorar y bueno. Siempre tenemos que tener los powerups a punto, ¿no? Bueno, estos enemigos aparecen de la gana de que tener cuidado. Y ahora vamos a ir a un nivel con un scroll vertical tremendamente amplio, ¿no? Y qué quiere decir eso, que tenemos que tener 50.000 ojos de nuevo. Y bueno, estoy escuchando la música, ¿verdad? Es bastante buena. Y nada, amigos. Quiero comentaros un poquito ajeno al juego. Y es una de las razones del por qué me gustan tanto los shoot'em ups. Y es simplemente porque me siento en el espacio, ¿no? Yo desde pequeño tenía mucha curiosidad por mirar al cielo, mirar a las estrellas. Siempre tuve una gran curiosidad por saber qué había más allá de lo visible, ¿no? Hasta dónde estarían los límites de todo lo visible. Y yo nunca me he conformado con respuestas estándar de... Tipo, pues es que todo esto es una creación. Es, yo que sé, está hecho a medida del hombre y no sé, no. Yo creo que el espacio es una cosa... Los astros en conjunto es una cosa que jamás llegáramos a comprender del todo. Y la inmensidad del espacio, amigos, es tan grande que, bueno, a no nada, ¿no? Te deja un poquito pensativo. Y bueno, estos juegos son un poquito un acercamiento a... Cómo serían otros mundos, ¿no? ¿Qué hay más allá del espacio? Podría haber una nave en este mismo momento combatiendo contra... Bichos alienígenas, ¿no? En factorías llenas de chatarra. ¿Por qué no? Es una cosa divertida de imaginar, ¿no? Bueno, ya tenemos el forcefield a punto de destruirse, ¿no? Al próximo golpe me parece que me voy a sacrificar ahí. Ya está. Eso lo he hecho a posta para poder tener el forcefield al tope. Bueno, de lo que me está sirviendo me lo está volviendo a quitar. Bueno, voy a conseguir otro. Hay que tener mucho cuidado porque Grydus e Gaiden está lleno de trampas y ataques enemigos sorpresivos. Los patrones enemigos son realmente sorpresivos. Es decir, no te los esperas a veces y caes en la trampa, ¿no? Bueno, si llegamos al nivel 5, que lo dudo, vamos a poder ver lo que os decía, esos ataques sorpresivos, ¿no? Bueno, este bicho me encanta porque coge la chatarra de las paredes, o sea, del techo y del suelo y se lo adhiere a su cuerpo, ¿no? Bueno, tiene un patrón bastante predecible y solamente hay que esquivar justo cuando lo requiera, ¿no? Bueno, lo malo ya que os digo de este arma es que hay que acercarse bastante. Contra el cuarto jefe vamos a tener que cambiar de arma, a la arma secundaria de esta nave, ahora que es un láser bastante corriente, ¿no? Bueno, los malos se puede saber cuánta vida les queda por el color del núcleo, ¿no? Este ya mismo, cuando se pone en rojo, quiere decir que ya está a punto de ser destruido, ¿no? Ahí está, ya está muerto. Y nos vamos al cuarto nivel, perdón, al tercer nivel, que es el maldito nivel de los cristales, que odio, odio con toda mi alma. Bueno, vamos a empezar con los saludos de hoy. Saludos a Villacro 17, el primero, porque te he prometido un gameplay del Gradius Advance, que aún no hago, lo haré, te lo prometo, pero bueno, de momento te pongo con este gameplay de Gradius Gaiden, que yo creo que te puede suplir la espera. Saludos a Gavidantex y Tío Drevin, también muchas gracias a vosotros por seguirme cada vez que subo algo. Y nada, animaros a que cuando tengáis tiempo subáis cosas, que yo la voy a ver con mucho gusto. Bien, eso ha sido una cagada por mi parte, pero bueno, por lo menos aún estamos en el primer... al principio, entonces podemos recuperarnos un poco, ¿no? Pero bueno, eso me ha sentado como una patada en todo el hígado. Bueno, vamos a ver si consigo por lo menos el Ripple, perdón, los aritos estos de cebolla mágicos. A ver si los cojo. Ah, el round ya lo tenemos. Bueno, a ver qué podemos hacer. Otra vez eso, casi me mata, Dios, es que no me acordaba de que te lanzaban ya cristales nada más empezar. Bueno, ya empezamos a entrar en la zona de los putos cristales, que odio con toda mi alma. Este nivel es muy difícil. Bueno, ya tenemos el round 2. Ahora empezar a coger options, aunque me parece a mí que voy a coger un escudo, no sé por qué. Bueno, sin options estoy jodido, o sea, sin options lo llevo crudo. Ahora, con la cantidad de cristales que hay, además los cristales sirven como rebotador también, los láseres se fragmentan en ellos, y es bastante difícil salir de ahí. Bueno, por lo menos el enemigo nos ha dejado en paz. Hay que destruir, como siempre, esas cosas que generan enemigos, porque son bastante difíciles. Y la cagada esa de antes me va a costar la partida, un poquito. Ese cristal hay que tener mucho cuidado con él, porque sigue una especie de patrón bastante bien pensado. Y estoy en este momento temblando de miedo, porque... Bueno, sigo con los saludos. Un saludo a Slobulus. Y nada, voy a probar el juego que recomendaste en tu canal, el de los cochecitos. Que ya me lo tenía bajado desde hace tiempo, pero no he tenido el placer de probarlo aún. Y nada, un saludo para ti, tío. Un saludo para Mascaman, y a ver con qué nos sales próximamente. Que ya me has ido diciendo que tienes pensadas cosas con el micro y tal. A ver si es verdad, y lo vemos. Que tengo muchas ganas de ver ese juego que me comentaste el otro día. Que parece un cachondeo. Y nada, un saludo para ti. También saludos al grande, Pepalacant. Un saludo a Saigononindu, que has vuelto, tío. Me alegro mucho de ver tus vídeos nuevos y tal. Como siempre, muy bien jugados todos. Y no tengo nada que decir, maestro. Solo puedo aprender de usted. Y qué más, un saludo para CloudRG, que ha vuelto ya. Un saludo para ti, tío. Saludos para Marin Rivera. Y saludos también a DeniMetanon, ¿no? Y no sé si se me está olvidando alguien. Perdonadme si se me olvidó alguien. Sura, creo que se me olvidaba. Y creo que ya estáis todos. No sé si haremos más. Bueno, a los que me sigáis a menudo y que no tenga constancia de vosotros. Y bueno, agradeceros también a los que seguís a Peasorron, ¿no? Bueno, este ataque me acaba de destrozar dos escudos. Dos partes del escudo. Y ahora mismo voy jodido, ya. Este enemigo tiene unos colores bastante... ¡Mierda! ¡Coño! ¡Hostia! Ya, ya me ha jodido el gameplay este. Ya me ha jodido el gameplay entero. Ya me lo ha jodido. Siempre me pasa lo mismo. Cuando estoy grabando, ya me mata este. Siempre, siempre me pasa, joder. ¿Será posible? ¡Qué asco de bicho! Bueno, voy a coger el pulse. A ver si me lo cargo, joder. Madre mía, ya es que... Ya me ha jodido el gameplay en serio. Ya cuando me mata este jefe ya no me lo paso. A ver. A ver si consigo matarlo. Este bicho tiene unos colores muy vivos, la verdad. Y que absorben, ¿no? Y la verdad, vician. Son bastante atrayentes. Son unos colores que atraen. No sé si estáis viendo. Esos láseres tipo arco iris son increíbles. La verdad, están muy bien hechos. Y el truco para este enemigo es estarse siempre en el centro. De él. O sea, justo en su parte central. Bueno, este arma sin los autos. Yo pienso es bastante débil. Pero bueno, es mejor que el de los círculos, ¿no? Bueno, ya mismo vamos a acceder al núcleo. Ahí estamos. Ya estamos dañando al núcleo. Y ahora el bicho se va a volver un poquito loco. Y se va a mover en varias direcciones mientras dispara el láser. Y ya no nos podemos quedar en el centro ya que, bueno... Se pone a disparar como un loco esos láseres centrales. centrales que son los peores precisamente. Y bueno, simplemente repetir esto hasta que muera. Vale. Creía que no iba a poder seguir. Bueno. A ver a ver si me consigo recuperar o no. Que eso es otra. Bueno, nivel 4, ruinas del silencio. Y este nivel es el clásico de los gradius. Este es el nivel de los totems estos de los... De los bichos estos... ¿Cómo se llaman? Los moais. Y bueno, me parece que aquí... Uff. Casi me mata esa cosa. Y ya es que una vez me matan en el gradius me desconcentro. Es una cosa automática que me pasa. Y me va a costar recuperarme el Barzami. Ah, por fin se ha muerto. Bueno. Este nivel de moais. Hay algunos moais muy cabrones. Que tienen unos ataques bastante difíciles de esquivar. Ahora los vais a ver. Son los moais del láser. Y bueno, estoy viéndome las putas aquí para pasar. Sin tener opciones. Uff. Me acabo de coger el pulse sin querer. Bueno, este juego es muy infernal. Es bastante difícil. Y sobrevivir en este juego. Es una tarea de superhombres. En fin. Lo vamos a dejar ya aquí. Porque hemos perdido todas las vidas. Y nada. Decir que yo me llego hasta el jefe del nivel 5. Pero esta vez ha salido peor el gameplay. Pero bueno. Espero que os haya gustado el juego. Que hayáis disfrutado su increíble música. Y sobre todo. Que lo juguéis. Y que probéis el modo de jugadores. Bueno amigos. Gradius Gaiden. Un juego exclusivo de Playstation. Que bueno. Ya le gustaría haber tenido a Saturn. Este increíble juego. Pero bueno. Gradius me parece a mi que. No piso Sega. No estoy seguro en este mismo momento. Pero bueno. Nada. Un saludo a todos amigos. Y hasta la próxima. Muy buenas a todos amigos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro gameplay comentado. En esta ocasión. Vamos a jugar a un titán de Playstation. Un suit and up muy bueno. Se trata de Gradius Gaiden. Uno más de la saga. Y se sitúa entre el 3 y el 4 en el tiempo. Estos juegos del año 97. Y enseguida vamos a ver una pedazo intro. Espectacular. Que bueno. Es una intro CGI. Y como se aparentenó. Bien. Esta intro es magnífica. La verdad. No sé si la estáis viendo. Y ahí nos están enseñando. El arma principal de cada nave. Y como se encarga de destruir a los enemigos. Ese arma ya salía en los antiguos. En el Gradius 3 estaba esa arma. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Creo que era Ripple Laser. Y ahora vamos a ver mi nave favorita. Y mi arma favorita. Que es la que me voy a escoger. Porque es la que me parece más versátil en el combate. Y nada. Estamos apreciando ahí. Esa sensación espacial. De todos estos juegos. Enseguida vamos a ver. Lo colorido que es Gradius Raiden. Y esa es la principal. Característica de estos juegos. Sus colores. Su paleta de color. Que enseguida vamos a apreciar en varios aspectos. Bueno. Vamos a ello amigos. Este juego es muy configurable. Tiene un montón de cosas hechas por ordenador. Que incluían bastante los videojuegos de esta época. Y la gente les atraía bastante la idea de poder ver sus juegos favoritos con estos gráficos. Y bueno. Que decir de este juego. Pues empezamos a ver. Hay cuatro luces. Cada una es una de las naves del juego. Cada una tiene sus armas diferentes. Y bueno. Se ha adaptado a un tipo de jugador. Es el... Me parece que se llamaba el Spawn o algo así. No me acuerdo. Round se llamaba. Perdón. Round. Que es el arma circular. Que es muy buena. Sirve como un campo de fuerza. Y esta es la nave morada. Que es una especie de mezcla entre las otras naves. Bueno. Este es para mi la nave más difícil de manejar del juego. Siendo la más sencilla. Pues para mi la verde.